¿Te sientes frustrado porque parece que no puedes deshacerte de las hormigas? No te preocupes, en este video te enseñaré cómo eliminarlas para siempre de tu hogar de manera efectiva y sin tener que recurrir a productos químicos peligrosos. La presencia de hormigas dentro de la casa puede ser un problema que aumenta con la llegada del verano. Para evitar una plaga, basta con aplicar determinados productos y trucos caseros sin necesidad de acudir a un profesional. Aquí te daremos las soluciones caseras para eliminar las hormigas. El vinagre blanco. El vinagre blanco es un método natural para ahuyentar hormigas, porque desprende un aroma que estos insectos no toleran y borra el rastro de olores que puedan atraerlos. Limpiar la casa con una solución diluida de este producto casero mantendrá a estos insectos alejados, desinfectando al mismo tiempo. El limón. Exprimir limón por los caminos que recorren cerca de las zonas donde aparecen o en el nido ahuyentará a las hormigas. Elimina principalmente rastros que les atraen y las desorienta. 2. Bicarbonato y azúcar. Este remedio natural elimina hormigas y también sirve para las cucarachas. El bicarbonato es una sustancia que puede ser letal para estos insectos al ingerirse. El azúcar servirá como cebo para atraerlas y facilitar su ingesta. 3. Mezclar a partes iguales el bicarbonato sódico y azúcar y vamos a dejarlos en los rincones en los que suelen aparecer, debajo de electrodomésticos, cerca de la basura, etc. 4. Granos de café, tiza o talco de bebé. Colocar algunos granos por donde suelen aparecer las hormigas en el jardín o la terraza. El olor de café ayudará a eliminar las hormigas de estas zonas ya que el olor impedirá que se acerquen. 5. Las tizas. La tiza también ofrece los mismos resultados. Trazar una línea por la zona en la que estén accediendo, ésta ahuyentará a las hormigas. El talco de bebé ofrece la misma efectividad. 6. Hojas de menta. La menta es un remedio eficaz para eliminar hormigas de casa ya que las alejará. Puedes utilizar directamente las hojas o bolsitas de té. Otra forma eficaz de hacer uso de esta planta para acabar con estos insectos es limpiar la zona donde suelen aparecer con un trapo húmedo en aceite esencial de menta. Afirman que es uno de los remedios contra hormigas que mejor funciona. 7. El ácido bórico con azúcar. Se debe combinar ácido bórico con azúcar para generar una mezcla que resulta letal para estos insectos. Solamente vas a necesitar una taza de azúcar, tres cucharadas de ácido bórico y tres tazas de agua caliente. Una vez mezclado, empapar la solución en un algodón y depositarlo en una tapa de frasco o lata cerca de los caminos que siguen las hormigas. Una vez que lo detecten, funcionará como insecticida natural. Este producto puede resultar tóxico para las personas y también altera el pH del suelo, por lo que no se debe dejar directamente en el suelo. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido algunos trucos útiles para deshacerte de las hormigas de manera eficaz. Recuerda seguir los pasos que te he enseñado y si aún tienes dudas, no dudes en volver a ver el video o en buscar más información en internet. Buena suerte con tu lucha contra las hormigas. Gracias por ver el video. Lo espero en un próximo video. Que Dios les bendiga.